Curso básico de Excel Gracias a esta capacitación podrás incursionar en el manejo básico de Excel, una herramienta que incrementará tu desempeño en diversos campos laborales y profesionales. El curso aborda los aspectos generales del entorno de la hoja de cálculo, identificación de herramientas, componentes y funciones básicas que te permitirán iniciar un proceso de reconocimiento y proyección funcional de Excel. Los temas cuentan con múltiples recursos como videos, imágenes interactivas, tutoriales y ejercicios prácticos, entre otros. Al finalizar esta formación podrás realizar hojas de cálculo con Excel.